El clameme es el hombre que va cargado con las ollas, los comales, los sarténes, que es el medio de comercialización a los pueblos más cercanos. Y con ese dinero que iban a vender, con eso el sustento diario de la familia, para comprar los frijoles, el maíz, la cuajada, los huevos y mandar a los niños a la escuela. Yo deseaba hacer un trabajo de barro propio cultural y se me ocurrió hacer esa figura del clameme porque es lo más importante para Guatajaba. También figuras de animales, la señora moliendo, también la señora que está palmeando. Esto es un arte, es algo creativo propio mío. Y también así las demás señoras artesanas de Guatajaba son sus propias creatividades que tratan de hacer nuevos diseños. Nosotros representamos la pureza del arte cuando hacemos todas las cosas hechas a mano, pero que lleva un proceso muy largo, lleva un costo también. Pero definitivamente es nuestra propia identidad. Yo creo que no debemos perder de vista engrandecer nuestra propia identidad de diseños de Guatajaba. Tenemos diseños ancestrales que podemos modificarlos como para que sean diseños propios de Guatajaba. Guatajaba necesita una escuela de arte y cultura para que los niños comiencen a conocer el arte y la cultura de nosotros. Y por qué no decir nosotros los mayores de edad ser los maestros de esa escuela-taller. ¡Gracias!